Yo soy Michoacano, allá de Pueblomán Rancho y Tecolote, entre los cerros lo verán Donde el aire es puro y los hombres sinceros Historia de los Sánchez la relato en estos versos Séptima generación, para que chequen el dato Recuerdo de niño, ayudaba con el ganadón Junto con mi padre, Don Socorro Sánchez Él nos dio el ejemplo para salir adelante Pasaron los años y le dimos duro Junto con mis hermanos, me la pasé muy a gusto Me falta mi hermano, fue un golpe muy duro Hermano Ubaldo Sánchez, el city no me acostumbro Si quieren trabajar, trabajamos La amistad inicia con un apretón de mano Consejos de mi padre, los cuales llevo a diario Ser hombre de setes de trabajo y bien honrado También soy madrigal, lo digo con orgullo Como no admirar a mis tíos y por seguro En buenas y malas, en altas y bajas Tienen al sobrino nomás pa' que vean la talla Se llega diciembre, me voy a festejar Con la esposa y mis hijos en mi lindo Michoacán Aquí es tierra caliente, les digo de antemano A la gente que es de gente, cuente siempre con mi mano Yo no tengo mucho, pero no se me hace poco Disfruto el ayudar con mis amigos gustoso No soy millonario, pero así me siento Y lo que más adoro, su sangre llevo por dentro Yo soy Michoacano, allá de Cuarcomán Rancho el Tecolote, entre los cerros lo verán Donde el aire es puro y los hombres sinceros Ya le cante a los H.C. y relate en estos versos